Jodensa, la mamá Jodensa, la mamá Che, la mamá Tosturena. Que renunciaron a su bolso por tener una pañalera, que renunciaron a sus noches tranquilas por pasar noches desveladas, que renunciaron a su maquillaje por las ojeras muy visibles antes y después de ese parto. Pues ahora más que nunca es cuando más deben seguir sabiendo que ese sacrificio que hicieron desde la persona, ese esfuerzo no es un sacrificio, fue una bendición. Invitamos hombres y mujeres pensando como mamás, que sean capaces de darle al otro y le aseguro que no tendríamos una comunidad con amas. Entonces mamitas, Dios las bendiga por ser mamás, cada mañana, cada tarde, cada noche, en la buceta, agotadas o no, siempre eleven esa oración, que su oración es la primera que el gran jefe escuche. Dios las bendiga mamás, que rico estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Déviso ya. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!